Yo tengo un gozo, un gozo sin igual Estoy confiando en Jesús Si soy rodeado por la oscuridad Nunca tendré temor porque con mi Jesús Yo voy guiado por, guiado por la luz Las cosas que este mundo ofrece Atraen tanto al corazón Y admirar todo parece Como si fuera una ilusión Pero en realidad Todo es vanidad Por mucho que tú tengas No tendrás vida eterna Y yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús Yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús Yo llevo mi mirada puesta En nadie más que mi Jesús Porque yo sé que sus promesas No se quedaron en la cruz Y Él nunca fallará Siempre a mi lado está Mostrándome el camino Hacia un nuevo destino Y yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús Yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús Y yo voy guiado por la luz ¡Suscríbete al cielo con Jesús! Y yo voy guiado por la luz Y yo voy guiado por la luz Yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús Yo voy guiado por la luz Yo voy al cielo con Jesús